¿A qué me tienes chulada? Tal y como me lo pediste en esa llamadita tan sorpresiva que me hiciste, ¿tú dirás para qué soy bueno? ¿Todavía quieres que... que sea tu mujer? Respóndeme, Teca, porque si es así y a cambio consigo que dejes en paz a mi gente, tenemos un trato y soy tu mujer. No, Pepito, Pepito, déjame te explico, ¿sí? ¿Explicarme qué, mamá? Nuestras vidas están llenas de mentiras. ¿O ahora qué cuento me vas a echar para justificar que querés regresar a trabajar con Sara? ¡Qué asco! Respeta. ¿Respeta? ¿A quién? ¿A Sara por ser una narca? ¿O a ti por ser su cómice? ¿Sabes que yo llevo años caminando derecha? Pero decime cómo hago para pagar las terapias de Joaquín. Decime cómo hago para pagar lo que el seguro no cubre, ¿ah? Decime cómo hago para juntar la renta ahora que Joaquín no puede trabajar. Decime, vos ahora te quedaste sin trabajo por culpa de una culica drogadicta. Y así me la juzgas, ¿no? Hace lo que se te dé la gana. Hace lo que quieras. Pero si yo me llego a enterar que volviste al business, me voy de la casa porque yo no voy a vivir con ninguna delincuente. Bueno, ¿por qué el cártel de Tijuana mataría a mi jefe de seguridad? ¿Tú qué hacías allá? Nos secuestraron a los dos. Querían sacarnos información. Querían saber quién le dio dinero al juez para sentenciar a Sara. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Te juro que no dije nada. Eleuterio tampoco. Pero necesito que me ayudes. Porque si voy a la cárcel, voy a tener que hablar y no nos conviene a ninguno de los dos. No me amenaces ni digas estupideces. ¿A ti por qué te van a acusar si ni siquiera mataste a Eleuterio? Me obligaron a enterrarlo. Eliberto, estaba tan cansada y tan asustada que no sé... no sé si dejé algún rastro. Pues no puedo detener esa investigación. De por sí, todo el mundo me relaciona con la señora Cero. Van a pensar que tengo relaciones con el arco por vía tuya. Si me hundo yo, nos hundimos todos. Eres el presidente de este país. Puedes hacer lo que quieras. Nadie te va a sacar de esa silla en cinco años. ¿Qué más da a lo que diga la prensa o la gente en la calle? ¿Y ahora qué truquito te vas a sacar de la manga, chulada? ¿De qué forma piensas verme la cara de pe... y convenzarme que quieres vivirte conmigo? ¿Eh? Te estoy hablando derecho. ¿Me pediste venir sin hueluras, sin armas? Aquí estoy, te cumplí, ¿no? Me estoy apostando todo a esto. Si tú me aseguras dejar a mi familia en paz, yo me quedo contigo, Teca. Lo mismo me dijiste aquel día cuando íbamos a casarnos. ¿Te acuerdas? Yo, Sara, vengo a unirme a ti. Casio. ¿Cómo te localizarán? No me digas que me traicionaste de nuevo, cabrón. ¿Por qué voy a creer que esta vez es diferente a esa boda del diablo? ¿De dónde saco las ganitas para confiar en ti? Porque todo lo hago por mi hijo y lo sabes muy bien. Quintanilla ya no tiene poder para protegerlo. A la de no le importamos. Mi hermana Berta está con el presidente buscando cualquier forma de hundirme cada vez que puede. Y yo ya estoy hasta la madre de huir. Ya me di cuenta que esta carrera no tiene final. a menos que me quede contigo. ¿Y también vas a aceptar ser mi vieja según la ley de la naturaleza? Este negocio se firma en la cama, mi amor. ¿Vas a ser por fin mi mujer? Mira, mejor andamos acá donde la tía no puede escucharnos. Si tú de verdad quieres entrarle a este trabajito y ir a saltar el banco, nada más somos tú y yo, hermano. Eso sí, yo sé que estamos en la inmunda y necesitamos el billete. Y yo soy un man muy versátil, si me entendés, pero robar un banco, no un camino. ¿Eh? Bueno, pero tranquilo, yo una vez estuve en un asalto en una casa de empeño, así es que, pues la cosa no puede ser muy diferente, ¿no? ¿Qué más? Manos arriba, cabrón, esto es un asalto, ¿qué más puede ser? A ver, ¿eh? Pero es que si a mí me llegan a agarrar en esa vuelta me voy derechito deportado para Colombia, además yo tengo antecedente aquí y allá, acordate. Tranquilo, que no nos van a agarrar, hombre, aparte de eso, ¿qué vamos a hacer? no es más difícil que traficar drogas. Y ese milagrito ya lo tienes en tu lista, hermano. Mira, compá, yo conozco bien a esos vatos y van a regresar a quebrarnos, así es que les pagamos su feria o nos vamos del rancho, no solo del rancho, sino de Guadalajara. Entiende una cosa, Manuelito, tú y yo no somos tan diferentes, yo ya he matado por una vieja y yo sé que tú, yo sé que tú matarías por Sara. ¿Sabes qué, mijo? Yo le hice una promesa a Sara y llegó la hora de cumplírsela. Si no crees mi palabra, pruébame, pídeme lo que quieras, lo voy a hacer. Ya te lo dije, que seas mi mujer en la cama, pero te me haces del rogar y me pides más tiempo. Yo te esperé media vida, mi amor. Estoy dispuesta a empezar de cero, pero para eso necesito sanar las heridas. El día que yo me acueste contigo, pase por completo gusto, te lo juro. ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¿Encontraron algo? No hay nada, patrón, ni micrófonos, ni armas. Está bueno, váyanse para la camioneta, órale. Te lo dije, Teca, no estoy jugando. Todavía falta lo más importante, chulada. Me vas a tener que disculpar, pero es que contigo nunca se sabe. Te voy a revisar. Levanta las manitas, levántalas. Mira nomás, todo esto es mío. A ver. Ay, Dios mío. ¡Epa! Aquí sí hay de dónde. José Ángel. José Ángel. Voy a clases, Begoña. José Ángel, espérame, por favor, hay algo que quiero decirte. Yo no tengo nada que hablar contigo. No quería meterte en problemas. Me siento fatal por todo lo que pasó y quiero pedirte perdón. Por favor, perdóname. ¿Perdón? ¿No crees que es demasiado tarde para pedir perdón? Las drogas son una peste y me han perseguido toda la vida. ¿Cómo de que te han perseguido toda la vida? Bueno, no nos han perseguido a todos, ¿no? Las drogas son por clic cáncer. Y ya, mejor me voy en las lenguas, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Qué huele, qué huele? ¿A dónde van ustedes dos? Yo los necesito acá. El chamuco puede regresar en cualquier momento. Tranquilo, Quintanilla, que precisamente estamos saliendo a hacer una vuelta para librarnos de algo, ¿no, Coca? ¿Oíste? ¿Qué vuelta? Sí, mira, tío, ¿por qué no te quedas tú aquí a cuidar el rancho, a la tía y al morro? Total. Ya vimos que no ha perdido la buena puntería con el cuerno, ¿no? Nosotros volvemos ahorita en un par de horitas, no te preocupes. Erika es tu hijo. Mira nomás. ¿Quién me iba a decir, no? A mi edad, todo morsificado, esperando a ver si mi chamaco regresa con vida o muerto. Le hiciste bien, cuñada, ¿eh? Claro, no te podías morir sin cobrarme toda la que te debía, ¿no? Perdón, patrón. ¿Me hablaba? Ah, no, no. Así duermido Chavita parece un angelito. No puedo entender cómo pudieron hacerle eso. Cómo se ve que esa gente no tiene hijos. Ni padre ni madre. Esa gente es la maldad pura. Ay, cómo extraño a mi Plutarco. Él me ponía la cobija hasta el brazo sin taparme el hombro porque, porque sabía que me gustaba el fresquito aquí. Cómo me conocía. Te he dejado muchos recuerdos muy bonitos. Por lo menos tienes eso. Plutarco sabía todo de mí. Lo que pensaba, lo que iba a decir, lo que sentía. Y cómo me deseas sentir. ¿Te haces sentir qué? Bueno. Tú sabes que yo he tenido muchas experiencias con hombres. Con kilómetros de hombres, lo sabes. Y me han hecho disfrutar, no te voy a mentir. Pero con Plutarco, hacer el amor con Plutarco era como ir al cielo. Darle una vuelta a Júpiter y volver a la Tierra. No necesitaba tanta información. No, es que los orgasmos con Plutarco eran cosas de otro mundo. Maraceli, ya, por favor. Plutarco me ponía la piel chinita. Ve, 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 solo recordándome cómo me puse. Un orgasmo con él era como morir de un suspiro. Él sabía cómo hacerme temblar. Los orgasmos con Plutarco eran eso. Un terremoto de ocho grados. Nunca te han dicho, hagas esto, hagas lo otro. Y más si te antoja. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo es el sexo con Quintanilla? No te voy a decir, Araceli, eso son cosas privadas. Ay, por favor. Quintanilla te hace estremecer, gritar, temblar. Te da una corriente así como que... ¿Cuándo tienes un orgasmo? Ay, no. No puede ser lo que me estoy imaginando. Josefina, no me digas que nunca has tenido un orgasmo. Ya, por favor, la sola palabra es horrible. Y ya, mejor ayúdame a pensar qué vamos a hacer con la rehabilitación de Salvador. Los centros son carísimos. Bueno, eso ni me lo digas. Ojalá la señora encuentre el dinero para ayudar a su hijo. Bueno, ya, ya viste, no es una trampa. No me va a arriesgar tanto para nada. No me costaría nada matarte ahorita mismo. Te me pusiste en bandeja de plata y de pechito, mamacita. Hicimos un trato. No me puedes matar. ¿Quién te dijo que yo todavía te quiero pa' mi mujer? Me entregaste a la DEA. Trataste de quebrarme en mi propia casa. ¿Y ya sabes lo que dicen por ahí? Muerta la perra. Se acabó la rabia. Jala el gatillo, pues. Ándale. No tengo fuerzas para seguir peleando contra ti. Termina esto de una vez. Hazme ese favor. Mátame. Así ya no voy a tener que ver morir a la gente que tanto amo. Tú no eres de las que se rinde. Si no me matas tú, que se logra el presidente o los enemigos de Quintanilla. ¿Qué no te das cuenta? Por eso te necesito, Acacio. Eres el único que nos puede proteger a mí y a mi hijo. ¿No que a la señora Cero nadie se la podía quebrar? Ganaste, Teca. O me matas o aceptas mi tregua. Pero decida ya. Señores, atentos todos. En caso de que el Teca decida disparar, entramos. Cambio. Ay, Sara. Es ahora o nunca. Convéncelo. La señora de Acero. La señora de Acero.